Sin embargo, en la explicación, estos alemanes de Merix continúan diciendo lo que yo sé que sí es verdad. Hay algunas ciudades que tienen programas de recompensas, y esto es algo de lo que yo sí sé porque, como ciudadano honorario de Dongguan aquí en Guangdong, a mí me han invitado a unirme a este sistema. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a China para ti, Fairmove en español, Fernando Muñoz Parnal es mi nombre. Parece existir una creencia generalizada de que las personas en China están sujetas a un tipo de sistema de crédito social que está diseñado para fomentar la conformidad y castigar la falta de conformidad. Yo he visto esto reportado como un hecho en noticias, pero también lo he visto mencionado o lo he escuchado de pasada durante muchas entrevistas con políticos o comentaristas sociales, usando frases como ¡Oh! Nosotros no queremos seguir el ejemplo de China con su crédito social. Entonces, hablemos sobre cuál es la verdad en este aspecto. Ahora, yo llevo 24 años aquí en China y nunca he visto dicho sistema. Yo sé que a mi esposa y a su familia no les aplica ninguna calificación crediticia de este tipo. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Vamos a averiguarlo y como siempre utilizaremos fuentes y vínculos para que ustedes puedan corroborar lo que estoy diciendo. Yo lo he mencionado algunas veces antes que China realmente no castiga a las personas por la falta de conformidad. Ellos se esfuerzan por no castigar a la gente, por infringir la ley, al asegurarse de que todo el mundo sepa, bueno, cuáles son las leyes. Y la otra cosa es que ellos aplican la vigilancia en todos los aspectos de nuestras vidas. No para cogernos con las manos en la masa, sino para señalarlos que si hacemos algo mal, de seguro vamos a ser vistos. Y adivinen qué. Aquí en China casi no hay crimen. El crimen gallejero es prácticamente inexistente. Los hurtos en tiendas, como el zero dollar shopping en California, eso aquí no sucede, o si sucede yo nunca lo he visto. Nunca he oído hablar de un robo de auto aquí en China. La única persona que conozco que sufrió un robo a su casa sucedió hace más de 15 años, si no estoy mal. A mí personalmente me cartellearon dos veces en Shenzhen, cerca de la frontera con Hong Kong, en el año 2001. Y desde ese entonces nada más. Entonces sí, aquí en China hay crimen, pero estadísticamente hablando es insignificante. Ahora hay un delito que sí existe y que está en aumento aquí. Y esas son las estafas telefónicas. Casi todas estas provienen de números internacionales de países cercanos a China, como Myanmar, Cambodia y Laos. También lo hacen por intermedio de llamadas telefónicas como Skype. Entonces déjame decirte esto de una manera nueva. China no castiga nuestras malas conductas. Más bien ellos gestionan nuestro comportamiento. Mientras que en Occidente, las autoridades se benefician de nuestras malas conductas. Es por eso que las prisiones en Estados Unidos son corporaciones. Mientras más prisioneros haya, más beneficio hay. Sin embargo, para responder a la pregunta original de este video, piensa en esto. Todos los países desarrollados del mundo tienen un puntaje crediticio. Y China no es diferente. Cada persona puede acceder a este puntaje crediticio al ir a un banco e introduciendo su tarjeta de identificación en un cajero inteligente que le va a dar una variedad de servicios. No solo el puntaje crediticio, pero uno de ellos es esto. Y hay otros servicios como el que yo uso regularmente. Algo que me permite convertir mis ingresos de YouTube en pesos de Colombia a RMB de China. Yo esto lo hago accediendo a cualquier cajero automático normal. No necesito una identificación. No necesito interacción con una persona. Solo necesito mi tarjeta de cajero de Colombia y mi PIN. Y ya está. Ahora, esta máquina también me puede imprimir estados de cuenta, si yo los necesito. Y me da acceso a mi puntaje crediticio. Nosotros podemos preguntarle a esta máquina, ¿sí? Y al instante nos va a dar un reporte de nuestro puntaje crediticio, bien sea basado en mis ingresos o en mis ahorros, en mis gastos o mi situación de deuda. ¿Existe algún país en el mundo que no tenga este tipo de sistema? Yo no sé. Yo supongo que si un país tiene bancos, todas las personas con cuentas bancarias en el mundo van a tener algún tipo de puntaje crediticio, ¿no? Yo no sé si hay gente que exista tan alejada del sistema que no tengan puntaje crediticio. Solo esas personas y quizá un poco millones de habitantes rurales en países empobrecidos o subdesarrollados sean quizá las únicas personas que no tienen un puntaje crediticio. De resto, todos, todo el mundo. Entonces, sí, eso es lo único que existe aquí que se pueda llamar un puntaje crediticio. Y recuerden, no hay ningún aspecto de gestión de comportamiento en este sistema. Básicamente, es un sistema de crédito financiero como el que existe en todos los países o la mayoría de los países. Entonces, pasemos a las fuentes y las pruebas, que es lo que a ustedes les gusta, ¿sí? Miremos este reporte de un grupo de expertos alemán que se llama Merix, que hicieron un desmentido parcial de este sistema de crédito social. Digo parcial porque aunque tratan de desmentirlo, lo abordan desde una perspectiva negativa. En otras palabras, el enfoque que ellos le dieron al artículo es interesante, pero desafortunadamente es totalmente equivocado. Como de costumbre, cuando Occidente trata de informar sobre China, lo malinterpretan y eso los lleva entonces a desinformar al público y a los gobiernos que ellos asesoran. Por eso es importante ver un canal como el mío. Pero déjame te explico algo más sobre este reporte. El informe en realidad nos dice, desde la introducción, que tal puntaje no existe. Pero ellos continúan generando algo de miedo al respecto. Los autores del informe comienzan muy bien con la siguiente afirmación de que el puntaje de crédito social es más un coco que una realidad. Y ese es un buen comienzo. Pero luego continúan diciendo que hay un aspecto más preocupante y es la vigilancia más invasiva. Y este es uno de los mayores malentendidos del mundo occidental sobre China. Y es aquí donde la gente de Occidente aplica su propia interpretación de lo que los chinos quieren, de lo que los chinos esperan o lo que los chinos, de hecho, exigen de su gobierno. A los chinos, si tú les preguntan, no les molesta en lo más mínimo esta vigilancia invasiva. Esto, ese es el malentendido de la cultura china. Es lo que los medios de comunicación y muchos políticos extranjeros utilizan para impulsar el miedo a algo que los chinos aceptan felizmente. Es más, la gente en Occidente ya tiene, pero no les gusta. Si somos realistas, todo lo que China está haciendo en términos de vigilancia y rastreo es algo que Occidente también está haciendo. Cualquier persona que piense que eso no es así es una persona muy ingenua. Incluso las personas que están en Facebook, en Twitter, en X, o aquí en YouTube, todos estamos siendo monitoreados o podemos ser monitoreados fácilmente. Eso no es un secreto. Edward Snowden lo describió y nos explicó lo insidioso y omnipresente que es en realidad los Estados Unidos. Estoy absolutamente seguro que todos los países tienen un cierto grado de observación de su gente, así como lo hacen los Estados Unidos también. China ciertamente no tiene una tecnología omnipotente y omnipresente que utilice para inculcar una obediencia absoluta en la población. Como desafortunadamente es la imagen que parece pintarse de China en Occidente. Entonces, ¿qué otra desinformación hay en este informe de los alemanes Merckx de los que estaba hablando? El informe nos muestra una tabla, como puedes ver aquí, y titulan dos columnas. Están las percepciones comunes y la explicación. Las percepciones comunes están escritas como si estas percepciones no existieran. Por ejemplo, mira aquí, la primera percepción errónea es que no hay un puntaje que dicte el lugar de los ciudadanos en la sociedad. Evidentemente, esa es la verdad. Aquí no hay un puntaje que dicte el lugar de los ciudadanos en la sociedad. Esa es la verdad. Esa no es una percepción errónea. La percepción errónea es que hay un puntaje. La verdad es que no lo hay. Sin embargo, en la explicación, estos alemanes de Merckx continúan diciendo lo que yo sé que sí es verdad. Hay algunas ciudades que tienen programas de recompensas, y esto es algo de lo que yo sí sé porque, como ciudadano honorario de Dongguan, aquí en Guangdong, a mí me han invitado a unirme a este sistema. Es algo que funciona así. Si tú dedicas tu tiempo, si tú te ofreces como voluntario para hacer algún trabajo comunitario, vas a obtener beneficios. Para darte un ejemplo, tú puedes tener la primera opción para comprar algunas entradas a actividades de entretenimiento, un concierto, teatro, cosas así. Hay algunos padres que también lo hacen porque quieren que sus hijos ingresen a una escuela diferente a la asignada por su lugar de residencia. Y esto es posible, pero los padres con mayor probabilidad de ganar este privilegio, que es muy competido, son los padres con un historial de servicio comunitario. Entonces, nuevamente, China recompensa a las personas en lugar de castigarlas. La explicación aquí, en la tabla de este grupo de expertos, continúa diciendo que los ciudadanos no pueden ser penalizados por tener puntajes bajos en estos programas de recompensa. Y yo voy un paso más allá. No solo no pueden ser penalizados por puntajes bajos, los ciudadanos no están obligados a unirse a estos programas de recompensa. Es completamente voluntario y no existe tal cosa como un puntaje bajo. El puntaje solo puede aumentar a medida que tú vas contribuyendo más como voluntario. Pero en ningún momento existe un mecanismo para deducir puntos y las personas como mi esposa y yo, que probablemente podríamos lograr un puntaje muy, muy alto por todo lo que hemos hecho, ni siquiera nos hemos molestado en incluir lo que hacemos. Entonces, ¿qué tipo de puntaje bajo puede haber? Los puntajes bajos son solo para personas que recién se han vinculado a estas actividades o que no son muy activos después de unirse, como mi esposa y yo. Una cosa más a señalar aquí, sobre esta tabla. Después de que ellos dicen que no existe un puntaje de crédito social, en la tabla en realidad dicen que el sistema de crédito social se centra principalmente en el comportamiento empresarial y del mercado. Entonces, como te das cuenta, ellos se están contradiciendo a sí mismos. O es social para las personas o es para el mercado y las compañías. Y luego continúan confirmando lo que dije anteriormente. Los individuos se preocupan principalmente por el pago de deudas. ¿Qué significa esto realmente? Bueno, exactamente lo que dicen que significa. El puntaje de crédito social o el sistema de crédito social es un sistema de gestión financiera que todo país desarrollado o ya tiene o le gustaría adoptar. Pero ellos van aún más lejos y confirman lo que dije, más abajo en esa tabla, donde dicen que solo las violaciones a la ley son motivo de castigo. Entonces, una vez más, te vas dando cuenta como yo tengo razón al explicarte esto. En realidad, ellos dicen que uno no puede ser penalizado o incluido en una lista negra por jugar demasiados juegos en línea o cruzar imprudentemente en la calle o tener amigos poco confiados. Nada de eso existe. Tú no puedes ser incluido en una lista negra por ese tipo de acciones. Pero tomemos un momento para hablar del concepto de obtener beneficios por buen comportamiento social en contraposición al ser castigado por un mal comportamiento social. La única vez que yo he sentido o he experimentado un beneficio tangible para haber hecho algo bueno para la sociedad en mi caso, yo escribí un libro y se lo entregué al gobierno sobre la señalización incorrecta en inglés aquí en mi ciudad. Y le sugerí al gobierno cómo lo podían arreglar. Así fue como me otorgaron la ciudadanía honoraria aquí en mi ciudad por mis contribuciones a la sociedad. Ahora, entre otros beneficios, quizá el más significativo era que mis hijos podían asistir a escuelas chinas locales. Es una gran ventaja. Pero como yo no tengo hijos, nunca me beneficie realmente de ese beneficio. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan. Esto no es un sistema centralizado, un sistema sistematizado aplicado por toda China. Es simple y llanamente la discreción de un gobierno local. Una buena acción de un ciudadano merece otra buena acción. Eso es todo. Hace un momento mencioné la palabra lista negra, pero hablemos entonces de si es posible estar en una lista negra en China. Y la respuesta es sí. Una persona puede ser incluida en una lista negra. Una de las cosas que se malinterpreta como parte de este sistema de crédito social y que Occidente tiende a etiquetar incorrectamente es esta lista negra. Hablemos entonces de qué es eso. China, como todas partes del mundo, tiene un sistema de leyes. Si tú rompes las leyes, te van a castigar. Yo estoy seguro que no existe nadie que piense que eso no es algo bueno. Así tú odies a China, tienes que estar de acuerdo en que eso es algo bueno. Sin embargo, lo único realmente bueno de China es que es muy difícil ser castigado. Si a ti te multan por exceso de velocidad, sí, es posible. Pero lo hacen porque has ignorado el GPS que te avisa que hay una cámara más adelante. O puede que te pongan una multa de estacionamiento. Pero eso es porque has ignorado las reglas de estacionamiento o has ignorado los mensajes de teléfono que te mandan diciéndote que estás aparcada en un lugar incorrecto. Y si lo haces, claro, te multan. Mira, cruzar la calle imprudentemente también está incluido en estas reglas. A ti te pueden multar por cruzar imprudentemente. Pero yo, en mis 24 años de vida aquí en China, no conozco a la primera persona que haya recibido una multa por eso. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona comete un delito en Occidente? Debe pagar una multa. Lo mismo sucede aquí en China. Ahora, ¿qué pasa si tú no pagas? En Occidente, a ti te abren un proceso judicial. Se te llama a corte y debes pagar más los costos de la corte y tu multa va a aumentar. Eso aquí en China no sucede. ¿Por qué? Porque nuestros teléfonos están vinculados con nuestros registros. Nosotros recibimos un mensaje que nos dice que hemos infringido la ley y que debemos pagar. Si pagamos, ese es el fin del asunto. Problema resuelto. Y si no pagamos, entonces podemos ser incluidos en ese momento en una lista negra. Pero no es un asunto muy serio. Solo debemos ir al lugar donde nos han incluido en la lista negra, que puede ser en su mayoría de los casos la policía de tránsito u otro organismo gubernamental. Pagamos la multa y listo. Todo terminado. Sales de la lista negra. Los puntos de la licencia de conducción son un poco diferentes. Estos se acumulan hasta llegar a perder tu licencia de conducción. Pero esos puntos también se reinician cada 12 meses. Una nota interesante a compartir con ustedes. A ver, ¿quién más puede ser incluido en una lista negra y por qué? Simplemente si tú has evitado una deuda, si te han sancionado y no has pagado, o sea, un litigio contractual en curso con la empresa de la que tú eres responsable legalmente, entonces a ti te van a bloquear tu billetera WeChat o Alipay y no vas a poder acceder a los fondos a través de esta. Aunque tú todavía puedes ir al banco y obtener dinero en efectivo si lo necesitas. Pero lo más importante es que no puedes usar las aplicaciones de WeChat. No puedes reservar un hotel desde tu teléfono. No puedes comprar un tiquete de avión o de tren desde tu teléfono. Ni siquiera puedes acceder a comprar entradas de un partido de básquetbol utilizando las aplicaciones desde tu teléfono. Primero, usted tiene que ir a un lugar donde desea gastar su dinero y debe utilizar efectivo. Esto es lo que Occidente malinterpreta como una lista negra. A uno simplemente lo excluyen de la forma más conveniente de usar su dinero. Además, si una persona ha cometido un delito y está en lo que en Occidente se llamaría libre bajo fianza, en Occidente tú tendrías que colocar un depósito dinero o firmar algo en donde tú aclaras que estás dispuesto a perder algo si no te presentas a la corte para enfrentar tu caso. En China no aplica nada de eso. Las personas que están en libertad bajo fianza, si el tribunal lo ha decretado, simplemente no pueden viajar ni usar aplicaciones móviles. Ni siquiera pueden usar sus tarjetas de identidad o sus tarjetas bancarias para viajar o para registrarse en un hotel sin autorización previa específica. Otro lugar donde hay malentendidos. Aquellas personas que se describen como incluidas en estas listas negras son personas que están pasando por un caso judicial relacionado con una deuda o están en libertad bajo fianza por un asunto penal. Yo personalmente pienso que es una buena manera de administrar a las personas sin tener que encerrarlas durante años en espera de un juicio. Si somos honestos, es una mejor alternativa que la occidental. Si no, pregúntale a Julian Assange lo que le pasó. Pero volvamos entonces a los datos y las fuentes confiables, que es lo que a ustedes les gusta. Incluso el mundialmente famoso Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ofreció su opinión sobre este asunto del crédito social en China. Ellos produjeron un reporte, un informe, en el que admiten libremente que esto no es un puntaje de crédito social, sino un puntaje diseñado para generar confianza en las comunidades. Pero incluso ellos carecían de detalles sobre lo que significaba este sistema y entonces usan palabras como es inconsistente o es vago cuando tratan de describir elementos donde no encuentran evidencia de que China está haciendo mal. Esa es una táctica clásica de desinformación. Sugieren que China está haciendo algo mal porque la evidencia es difícil de conseguir y entonces acusan al gobierno de no ser transparente. Típico, típico caso. Cuando en realidad es todo lo contrario. Todos los años el gobierno habla de lo que se ha logrado y lo que planea lograr. El gobierno habló en el pasado sobre el Zheng Xin, que según dicen los académicos occidentales, ha sido traducido como informe crediticio. De hecho, el vínculo del reporte de MIT nos llevó a un informe de la revista Foreign Policy en el que se malinterpretó esta idea del crédito. Lo convirtieron en una forma de informe crediticio o crédito social. Fueron ellos los que cometieron ese error. Una vez más, así es como estamos siendo desinformados, en este caso por una de las instituciones académicas líderes del mundo, porque no pueden encontrar pruebas y prefieren creer que China está ocultando lo que hace, en lugar de simplemente aceptar que la evidencia de acciones nefastas simplemente no existe. Se equivocan y no corrigen. Ahora, hay un aspecto más que debe tenerse en cuenta cuando se habla de esto, y es el uso de la inteligencia artificial en las calificaciones del puntaje de crédito. China ha firmado la resolución de la ONU y está trabajando con algunos socios globales, que incluyen Estados Unidos y el Reino Unido, en este aspecto. Entonces, resulta difícil hablar de falta de transparencia cuando es China la que está dando un paso adelante en la ONU para liderar el mundo en este aspecto. Y se ha comprometido no solo en la ONU, sino también en sus proyectos de ley en el país, a no usar la inteligencia artificial para recolectar datos sociales de sus ciudadanos. China también es parte de la declaración de Bletchley, donde junto con Gina Raimondo, el señor Wu Zhaohui de China firmó la declaración para evitar el mal uso de la inteligencia artificial por parte de los gobiernos. Yo estoy seguro que ustedes no vieron mucho de esto en los medios occidentales, ¿sí o no? Cuando China es algo bueno, no se les informa. Pero esta es una muestra bastante rara de unidad global, donde el primer ministro británico reunió a líderes tecnológicos y ministros de comercio para acordar que la inteligencia artificial y la puntuación del crédito social simplemente no van de la mano. Ahora, solo depende de los demás países de asegurarse de que cumplan con las reglas. Lo más probable es que China sí lo hará. Así que, bueno, ahí lo tienes. Esa es la verdad y los hechos sobre este supuesto puntaje crediticio aquí en China. Por favor, ayúdame a difundir la verdad al respecto y ayuda a más personas a tener un mejor conocimiento sobre China. Muchas gracias por ver este video. No dudes en comentar, presionar el botón de me gusta, compartir y sobre todo, sobre todo, suscríbete a mi canal para recibir más información sobre China. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.